Con un show cultural se rindió tributo a la patria en su 200 aniversario de independencia. Los actos protocolares del Bicentenario se llevaron a cabo, como es costumbre, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde los artistas hondureños presentaron sus talentos haciendo referencia a los tres ejes de este aniversario, que son la conservación del medioambiente, el fomento a la educación y la conmemoración del Bicentenario de Independencia. Más de 300 actores y bailarines fueron partícipes del espectáculo, también se incluyeron niños y adolescentes en el mismo. El mandatario de la República empezó su discurso señalando que es la última ocasión que él participa de esta celebración como presidente de Honduras, y se expresó que los hondureños han heredado una nación justa, digna y valiente. A 200 años de esas gestas históricas, heroicas, desde aquí, ante el altar de la patria, como presidente de los hondureños, electo por la voluntad de las mayorías, la voluntad de Dios, hoy revalido ese clamor popular de quienes lucharon por heredarnos una patria dueña de su propio destino. ¡Viva la independencia! ¡Viva Centroamérica! ¡Viva la República! ¡Viva Honduras! El evento transcurrió con la afluencia de un grupo reducido de personas que disfrutó del show de talentos y manifestaciones artísticas, históricas y culturales de Honduras. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Deliarita. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República!